El auge migratorio en Centroamérica es un tema que en la Universidad Nacional siguen de cerca. Mediante estudios analizan el fenómeno que se vive en el área y con base en eso realizan diferentes conclusiones sobre la realidad que se vive en los países centroamericanos. En el caso de Costa Rica se cataloga como un país de paso migratorio y principalmente la zona de Pérez Celedón donde las personas salen frecuentemente hacia Norteamérica. También somos un territorio de paso de migraciones que vienen del sur y que van hacia el norte, fundamentalmente hacia Estados Unidos y también tenemos migración interna. Somos un país de mucha movilidad al interno de la población. Efectivamente también Costa Rica tiene una experiencia reciente de movilidad de población hacia afuera, del país y eso la constituye en un escenario complejo desde el punto de vista de la estabilidad poblacional. Pero mientras unos salen del país, otros ingresan. Para los expertos esta es una práctica común que permite a los países mantener una economía estable. Se puede explicar cuando por ejemplo población local sale hacia Estados Unidos y a esa comunidad de donde salió esa población llega otra población de migración fundamentalmente extranjera. En este caso migración nicaragüense y migración panameña también. Entonces tiene que ver con procesos de relevo poblacional vistos así desde teorías migratorias. Yo creo que sí, contribuyen un poco a que algunas actividades no queden desatendidas desde el punto de vista económico. Precisamente este miércoles la Universidad Nacional realizó un conversatorio con diferentes poetas de los países centroamericanos. La idea era enfocar el tema migratorio con la poesía. Bueno, yo creo que toda creación, partiendo un poco de eso, que todos los seres humanos tenemos en común la curiosidad. Esa es una muestra básica elemental de inteligencia y la curiosidad es la que nos hace preguntarnos por la otredad y buscar mejores rumbos de vida cuando las condiciones en países como los nuestros, en nuestra región mesoamericana, son tan complejos, por la misma violencia estructural, económica, política, social, de todo tipo, pues la gente migra, igual que las ideas, igual que la sangre, igual que toda nuestra naturaleza, ¿verdad?, como seres humanos. Entonces nosotros venimos hoy por invitación de la Universidad Nacional de aquí de Pérez Celedón y por medio de Memo Acuña, que es el director del IDESCO en la Universidad Nacional. En la actividad se contó con la participación de estudiantes de la Universidad Nacional, quienes aprovecharon para compartir ideas sobre el tema migratorio.